Hola, buenos días a todos, estamos en la tercera UV convención, por fin una convención, un congreso físico después de dos años, bienvenidos a todos, muchas gracias por haber asistido y confiar en nosotros, un millón de disculpas por el retraso, hoy sábado tenemos la suerte de contar con dos maestros nacionales, son maestros UV, en este caso vamos a hacer una demostración tradicional, física con un árbol y además vamos a hacer una demostración por pantalla, por ordenador, contamos con la presencia de David Soto, David Soto fue el primer alumno de la escuela de David Benavente, yo he tenido la suerte de trabajar con él, de conocerle y sus conocimientos pues están fuera de toda duda, va a trabajar y dedicarnos hoy con un vino silvestre, seguro que no sorprende a todos con el resultado, David Soto lo conocéis todos, podéis visitar la web davidsotogonsai.com y nada, yo creo que sobran más presentaciones, nos acompaña Nacho Salar de Consaminara, Nacho Salar también lo conocéis todos por supuesto y ha tenido la experiencia de prepararnos un trabajo de ordenador que lleva su tiempo y su implicación y seguro que os encantará el resultado. Hemos pensado que sería una buena idea que combinar a unas armas demostraciones en vez de hacernos en salas separadas, sobre todo pues para que la gente podáis asistir y ver las dos, entonces empezará David explicando lo que va a hacer con el árbol y contándoos algunos comentarios y luego pues tomará la palabra Nacho para empezar con su presentación, iremos cortando y saltando de una a otra. Por favor cualquier pregunta, ayuda a la inquietud, huevo, lo que necesitéis, están a vuestra primera disposición como el resto de la organización, así que perdonadme, no me enrollo más, David Soto con todos vosotros, un puerto a paso. Hola, buenos días, aquí tenemos este piso silvestre, tiene varias opciones de diseño, como casi todos los árboles, los frentes digamos un poco más obvios, sería tal y como está plantado en cualquiera de las dos versiones, luego podemos variar un poquito el ángulo. El que nos guste más un frente u otro va a depender un poco de gustos personales, entonces desde este lado de por aquí pues tenemos esta primera parte, es muy bonita y luego el tronco se va un poquito más recto, ¿vale? La disposición de las ramas desde este lado sería mejor, nos va a dar una solución a lo mejor más fácil de diseño porque tenemos esta primera rama de la derecha que sale en un buen punto y luego podemos continuar el tronco con esta rama para hacer el lápice o utilizar esta rama como una rama de complemento y levantar esta zona para hacer el lápice con esta rama de aquí, ¿vale? Si utilizamos esta opción sería un poco la más natural por grosores, ¿vale? No sé si se ve bien para todo el mundo porque aquí al sustituir la rama que venía como ápice original del árbol pues nos quedó esta y la diferencia de grosor entre esta y esta es muy grande entonces no puede haber una rama que sea más gruesa que el propio tronco, que la propia continuación del tronco entonces la opción más natural sería utilizar esta rama eso implica que hay que doblar esta zona y hay que hacer una torsión importante entonces la opción de dejar esta como ápice implicaría que esta rama, esa es más gruesa la tendríamos que adelgazar visualmente de alguna manera y tenemos una opción que es hacer un sari para que esa zona, aunque siga siendo el grosor físico va a ser prácticamente el mismo que visualmente al ver una parte viva y una muerta nos fijamos en la parte viva y va a ser más delgada al haberle hecho ese sari la otra opción es dejar que la parte del ápice crezca durante mucho tiempo para que ese grosor sea más natural eso nos va a llevar más tiempo, claro, entonces dependiendo de lo que queramos hacer vamos a decantarnos por una opción o la otra si nos vamos al lado contrario, pues las ramas nos van a salir un poquito peor porque esta rama se dirige hacia atrás si nos vamos un poco más hacia este lado, la línea del tronco es un poquito más bonita y esta parte que se ve más recta se disimula un poquito al coger el frente un poquito más al lateral el problema que tenemos es que esta rama se nos queda atrás del todo entonces, si la queremos utilizar como una primera rama o una rama de contrapeso para el diseño del árbol la tendríamos que traer hacia adelante hay otra opción que es dejarla como una rama trasera al ser un tronco alto, si la dejamos como rama trasera la impresión del árbol es que va a ser menos alto visualmente de lo que realmente es cuanto más baja la rama trasera, más se nos queda la vista abajo y más se nos queda la vista en el tronco entonces, dependiendo de lo que queramos hacer vamos a llevarla hacia adelante o hacia atrás eso va a cambiar un poco la imagen del diseño no tiene por qué ser mejor ni peor depende de gustos personales el llevarla hacia adelante, pues sí que es un poco raro que la rama sale de atrás y luego se vuelva hacia adelante pero bueno, en la naturaleza hace lo que le da la gana entonces, tampoco sería antinatural la cosa es que con nuestro trabajo quede más o menos artificial ¿vale? pero por antinatural siempre tenemos la sensación de que es cualquier cosa que quede demasiado rara ¿no? pues una curva redonda en una rama un ángulo demasiado recto pero luego vas a la naturaleza y te encuentras cualquier cosa entonces, como el bonsai es un arte basado en la naturaleza lo que hay que hacer es que esas características convertirlas en un detalle del árbol para que quede integrado en el diseño y el diseño se vea bien entonces, a mí me da igual como haga la gente una curva en una rama o en un tronco lo que quiera pero tiene que quedar integrado dentro del diseño y que tenga una coherencia ¿vale? si queda a la vista queda bonito da igual que la rama sea natural esta curva perdón, esta no curva porque es una recta no la vamos a poder modificar y tampoco quedaría cubierta con el verde entonces mi opción de diseño es utilizando este frente ¿vale? no exactamente el de la maceta un poquito más girado porque esta curva se disimula un poco al tener el yin también aquí en medio y parece que se mueve hacia la derecha lo que no he decidido todavía y lo haré según vaya avanzando es y lo haré y Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? El tronco seco de la base, lo vas a ver cómo está, lo recto la cortas... Este, a ver, había otra opción que era poner el frente un poquito más hacia acá, porque esta curva, la base se ve muy impresionante, esta curva es muy bonita, pero luego el tronco se iba a la recta. Entonces, en ese caso habría que haberlo reducido a la mínima expresión. Pero al irnos con el frente un poquito más hacia acá, este gin simplemente se puede descortejar, quitar los restos de los tocones para que se vea natural y a lo mejor se puede dejar tal y como está en esta longitud. No lo sé, pero la longitud de los gines, si podemos postergarla lo más posible o al principio la dejaremos lo más larga posible. ¿Por qué? Porque tenemos una copa ahora que, en el caso, por ejemplo, de lápice, tiene muy poco verde. Entonces, no sabemos luego cómo va a quedar el gin con esa copa. Este sí, porque este se va a ver. Entonces, en este caso o en este, sabemos exactamente cómo va a quedar el gin. Pero este de aquí va a quedar cubierto con la copa. Entonces, si dices ahora, pues es que le hago un poco más largo, le puedo dejar como quieras. Más largo, más corto, un poco lo que te pida el árbol. ¿Vale? ¿Con una pregunta? ¿Sí? En la parte que dejan de este lado de aquí, el hueco que ahora mismo queda entre, digamos, el escalón, entre esta parte de ahí, la rellenas con el que va a salir de arriba, entiendo? Esta se rellenará con estas ramas de árbol. ¿Vale? Estas ramas tienen que cubrir aquí un poco espacio por lo que hablábamos. Porque tú ahora lo estás viendo y ves un agujero y ves a través del árbol. Entonces, la mirada se va. Entonces, hay que frenar la mirada ahí. ¿Vale? Como esta rama tiene poca longitud, tenemos que dejarla crecer otro poco. Y luego, cuando estas ramas estén posicionadas y tengan las más altas de verde, veremos hasta qué punto necesitamos dejar más o menos larga esa rama que viene desde arriba. ¿Vale? Pero, te digo, como el árbol es muy vertical y las ramas caen, pues que caigan las de arriba también se ve un poco acompañando el diseño. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. ¡Gracias!